el pastor fue hecho en 1909 en parís cuando mestrovich fue notablemente influenciado por su colega mayor august rodin esto también se nota en esta escultura aunque mucho menos que en otras obras del mismo periodo el cuerpo del joven pastor es compacto en toda la parte inferior y en la espalda donde se destaca la estructura ósea se altera la superficie aunque se reconoce una base muy sólida debajo de ella en contraste la cabeza está formada en superficies lisas y tensas planas y suavemente redondeadas en las que no hay rastro de claro y oscuro la composición se estructura dentro de un triángulo rectángulo el pastor se arrodilla sobre su pierna derecha y su cuerpo está completamente erguido en su parte superior la diagonal del triángulo imaginado se extiende desde la pierna ligeramente doblada hasta el brazo derecho y la pierna izquierda una construcción de este tipo es muy estable a pesar de contener el movimiento un procedimiento idéntico también está reservado para el cuerpo está quieto pero todos los músculos están tensos para mantener esta posición un pastor con un fuelle un instrumento popular es un símbolo de un retorno a la naturaleza y la juventud la libertad la fuerza y la alegría iván mestrovich expresó todos estos estados sutilmente no hay dramatismo pero la energía oculta en una actitud tranquila y la cabeza inclinada sin duda se siente